Entre anuncios de ofertas y carteles de cine, este grupo de católicos asista a una eucaristía en un centro comercial de Bogotá. Una práctica que en el tercer país de la región con mayor número de fieles está encreciendo. Este no es un templo del capitalismo, sino es un lugar que también puede ser un lugar de Dios. Frente a las religiones del puerta a puerta, los sacerdotes buscan afianzarse en la vida cotidiana de sus seguidores. Arnoldo lleva 17 años dando misa en este espacio y asegura que su comunidad es cada vez más fuerte. Mucha gente viene a la eucaristía y después hace sus compras o almuerza por aquí mismo. Es la oportunidad entonces de tener un mismo servicio sin que necesidad de desplazarse muchísimo. La iglesia trata de hacerle la vida más fácil a sus fieles mientras ve como muchos huyen a otros credos. En Colombia, tres de cada cuatro protestantes fueron educados como católicos. Por eso cualquier lugar es bueno para difundir la palabra de Dios.